Debido a que las mujeres jóvenes cada vez con más frecuencia estudian o trabajan, se vuelven más independientes y menos necesitan una relación de pareja. Especialistas advierten que, actualmente, muchas mujeres huyen del compromiso que significa tener una relación de pareja estable. Esto se debe, en muchos casos, al incremento en el nivel de escolaridad de la población femenina, es decir, el hecho de que las mujeres adquieran cada vez un mejor estatus social que se reconoce por sus logros individuales. Un reciente estudio dice que las mujeres representan ahora el 40% del total de los profesionistas mexicanos. Hay otras causas que inhiben las parejas estables. A diferencia de antaño, los métodos anticonceptivos permiten tener sexo sin compromisos, lo que ayuda a satisfacer necesidades fisiológicas sin adquirir responsabilidades. Sin embargo, el fenómeno de la soltería no es percibido como un problema, sino como una evolución natural de la sociedad moderna, en épocas en que se tiene como bandera la equidad de género. Paradójicamente, aumenta el número de solteros inscritos en grupos como punto de encuentro que son formados para ser amigos o buscar pareja. En este lugar, las operadoras atienden entre 300 y 500 llamadas diarias para concretar entrevistas. Marielos Morales, Noticias Telemax. Muchas gracias. Marielos Morales.